Organiza al alumnado en cuatro clases, orienta y anima a hermanas y alumnas. A pesar del trabajo que requería sus continuos traslados desde la Casa de la Misericordia al colegio, en 1852 saca su título de maestra y hace que también lo saca a sus hermanas. Asumir la dirección de la Escuela Pública supuso una ampliación del campo apostólico a nivel personal y congregacional, asentando las bases de los futuros colegios de la conservación. En esta fundación se percibe a María Rosa Molar como el alma de sus obras. Y en palabras de Mercedes Pauli,